El proyecto especial de irrigación e hidroenergético del Alto Piura tiene la intención de aprovechar los recursos hídricos para la generación de energía eléctrica y la ampliación de la frontera agrícola, mejorando la producción y productividad agraria, regulando los flujos en la cuenca del río Piura hacia los valles del Medio y Bajo Piura. El gerente del proyecto hidroenergético del Alto Piura, Marco Vargas, aseguró que los avances en este proyecto han superado los dos kilómetros en la perforación de la roca. Seguimos trabajando en los dos portales, tanto el portal de entrada como el portal de salida. En lo que es el portal de entrada estamos en los 1.256.50 metros de perforación y en el portal de salida estamos en los 750 metros. Hemos superado ya los dos kilómetros de perforación del túnel. El problema subsiste en el portal de entrada que tenemos roca mala, tenemos roca 5A, 5B y eso no nos permite hacer un mayor avance. Vargas aseguró que este proyecto le ha generado empleo a los pobladores de las zonas, quienes rotan en diferentes periodos para que todos tengan la oportunidad de trabajar. La remuneración de la ciudadanía depende del grado de productividad del colaborador y que hasta el momento no tiene dificultades para cumplir con los pagos. De acuerdo a lo que se acordó con las rondas campesinas de la zona, en lo que es Hondorío, se ha establecido un sistema de rotación del personal. Después de seis meses se rota el personal, sobre todo personal no calificado. Y bueno, eso se viene cumpliendo. Ya el próximo mes debe estarse alcanzando la nueva lista de personal que va a reemplazar a los que ya cumplieron seis meses. Finalmente, el gerente de este proyecto aseguró que con la perforación de cuatro kilómetros de la roca cumplirán con un 35% del avance del mismo. Nosotros tenemos presupuesto hasta el mes de diciembre de este año. ¿Esperamos llegar a cuatro kilómetros de túnel, que más o menos representa el 35% de avance de obra. Desde Piura para TV Noticias, informó Alex Bayona. ¡Gracias!